...noche de paz... ...desde Electrochoyo, en San Pedro de Alcántara... ...y desde todas nuestras tiendas, ¿no?... ...que tenemos en diferentes puntos de la provincia y de Andalucía... ...queremos agradeceros vuestra fidelidad... ...vuestras ganas de aportar... ...vuestra confianza también que habéis tenido en nosotros... ...y en las formas de vernos, cómo trabajamos... ...solamente desearos lo mejor que haya en este 2021... ...que va a ser complicado... ...desde el grupo Electrochoyo queremos desear felices fiestas... ...estamos abiertos siempre a dar el mejor servicio... ...el mejor apoyo, en los mejores precios... ...y sobre todo dar felicidad a la gente... ...que es lo importante ahora en esta fiesta... ...y disfrutar en familia, todo lo que se pueda... ...siempre con cuidado... ...y nada, que ser feliz de que es lo importante... ...y feliz Navidad. Y próspero año nuevo, muchas gracias. ¡Feliz Navidad!